En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán confirmó que la noche de ayer se registró un enfrentamiento en Coahuayana, donde murieron dos civiles. Tengo reporte de que hubo un enfrentamiento y que hubo dos civiles fallecidos, ese es el reporte que tengo. El funcionario informó que en los municipios de Aquila y Aguililla hay grupos armados, sin embargo señaló que los agentes de seguridad que vigilan la zona no los han localizado para desarmarlos. Sí, tiene presencia, sin embargo no se ha encontrado con estos grupos para hacer su función de desarme. Fernando Cano Ochoa dijo que en el resto del territorio michoacano no hay presencia de grupos armados. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Raúl 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 Raúl. Raúl 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 Raúl. Gracias por ver el video.